Bueno, estamos acá en el predio del Ferrocarril Urquiza, convocando para el próximo Festival Cielo Uniforme, que se va a dar este sábado 23, a partir de las 5 de la tarde. Bueno, Tommy va a ser un poco la grilla de los artistas que van a estar en escena. Bueno, vamos a contar con The Soul a las 6 y media, 6 y 50, que arranca, no sé, dice las 6. Pájaros, Pájaros Negros, Torito, Atila de la Pampa, La Maruca, Raza Trunca, Cuadro Humano, Arranca Los Títeres, después Andoendo, Agustín Malandra, Freestyler, y después contamos con las chicas de Impulsas, pero con una propuesta diferente. Bueno, esta tercera actividad es la última que venimos organizando en el verano. Arrancamos con La Peña y Uniforme en el Club Alumni, que fue una propuesta en la que mezclamos hip hop y folclore. Después seguimos con La Quermés, que fue también más de talleres y después se cerró, hubo taller de percusión, talleres de danza y luego lo cerramos con una apuesta en común, digamos, en el playón de cada tallerista, obvio. Y bueno, cerraríamos esas tres actividades con el festival, con una serie de bandas que recién la nombró el tome. Sí, bueno, como dice Pedro, hicimos tres actividades este año. La quinta edición está del Festival de Uniforme, que tiene ya una presencia en la ciudad, donde lo hacíamos habitualmente en la Diagonal. Este año decidimos hacerlo en este predio, el predio del ferrocarril, para darle otra utilización al espacio, un espacio que estaba pagado hasta el momento, y la intención es que en su momento era un espacio donde venía mucha gente por la utilización del ferrocarril, hoy es un espacio que no está utilizado en la ciudad. Y la intención es darle una presencia a la cultura, que en Salto no tiene un espacio definido. Y bueno, entonces, desde la organización decidimos no juntarnos solamente para organizar el Festival de Uniforme, sino dar una presencia durante todo el año, dar reactividades, y bueno, esta es, como decía Pedro, la tercera actividad que hacemos en el año, y la intención es que tenga más actividades durante todo el año para que el grupo también esté organizando cosas y para que la comunidad de Salto también tenga también la utilización de este espacio y ofertas culturales durante todo el año.